Subtitulado por Jnkoil 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 saliendo de la batiz más más está sin escudo al de la izquierda lo pegué está sin escudo ufa se cae se cae se cae cerrado lo pegué lo pegué a uno no hay nada por qué nos separamos venga conmigo aquí estamos matamos es el nivel lo que ha sido matámonos matámonos y los esperamos aquí ya tío matámonos 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 no lo representó lo es de donde presionamos Ahí van a venir, ahí van a venir, tienen que venir Más, quedan mucho más, quedan cuatro más Sí, sí, aquí vienen, aquí vienen Varios, varios, los otros son varios Te vamos a meter presión porque son tres Uy, hijo de puta, me voy a botar ¿Qué? No, me mató con peso No, man, hacía presión, man Gaku, voy para ayuda Aquí estoy yo, ¿cuándo van? Voy a botar a Vargas ¿Dónde están ellos? Vargas, vas, vas Me voy a botar No, no Avíseme ¡Cobro, cobro, cobro! ¡Cobro, cobro! ¡Cobro, cobro! ¡Cobro, cobro! Vale, uno ¡Aguí, algo, puta! ¡Más, nada! ¡Más, nada, es bueno! ¡Esta caliente, está caliente! No, no ¡Uy, más, sí! ¡Está caliente, ¿verdad? ¡La vía! ¡Pura vía, pura vía! El otro está a la izquierda suya, Vargas Se fue en guilleta ¿Ya eliminaron al otro? No No lo han eliminado Cayó otra vez aquí, cayó otra vez aquí Está aquí Vargas, está aquí, está aquí, aquí suena ¿Dónde suena? ¿Dónde suena? Vargas, salió, salió en el árbol, en el árbol Vargas, está conmigo Vargas Vargas, 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 ayuda ¿Derecha brinque? ¿Por qué se me muera, mira? Uy, Vargas, Vargas ¿Me pegué? Toma Vargas, este, queda otro más, ¿verdad? Vargas No, 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 no No se me vaya, playo El que estaba arriba, cuando yo subí ¿Dónde está? ¿Dónde está, Vargas? ¡Ah, ya lo hice! ¡Ahí! No tengo material, me ha pasado la mierda Yo me voy a morir, tengo material No, se está curando, wow Era una Zapri, man, por aquello Métale rápido ¡Láganlo! ¡Métale rápido! Jáigas Jeje... ¡Lo Slide! Tiene esa Mierda Mejor ¡Métale machos! ¡Toma! ¡Entale! ¡No final puede ser! ¡Oh, atrás! ¡Métale! Esto es increíble.